Bienvenidos a otro vídeo más, aquí me tenéis como siempre. He estado muy parado, ya sabéis la mayoría por qué. Me encuentro un poquito mejor y por lo tanto voy a grabar. El tema que estaba siguiendo el hilo, este canal, ya no vamos a hablar más de eso. Voy a hablar de temas de interés, de temas que me pedís en los mensajes y de cosas pues que a mí me parezcan importantes o interesantes. En este caso, hoy he querido grabar porque estoy muy cabreado, llevo mucho tiempo en Madrid, viendo lo que está pasando con las empresas, viendo cómo las empresas tratan a los trabajadores como les da la gana. Ah, voy a contestar a un mensaje que, mira, me acuerdo, y era un mensaje que me decía algo así como que a mí no me gustaba trabajar. Bueno, no, no me gusta trabajar. Voy desde los 16 años legalmente, desde los 13 ilegalmente, trabajo, pero no me gusta. Y si a la gente le gusta levantarse a lo mejor a las 6 de la mañana e irse a trabajar, pues yo lo respeto. A mí no me gusta. Lo hago, pero no me gusta. Bueno, dicho esto, quiero también agradecer a toda la gente el apoyo que me estáis enviando todos los días, que no paráis, que sois muy pesados apoyando. Y os quiero hablar un poco del tema laboral, de lo que os digo, de las empresas, del plan que hay hoy en día de maltrato al trabajador. O sea, un maltrato increíble. Me llegan mensajes haciéndome preguntas y las preguntas que más me han llegado son las siguientes de las que os voy a hablar hoy. Pues mira, hay gente que me pregunta, que me dice que trabajan en sitios básicamente de hostelería y de comercio y me dicen que en su trabajo, en su empresa, ellos están obligados a hacer horas extra. Pero no sólo que están obligados a hacer horas extra, sino que esas horas extra no se las pagan, se las devuelven en tiempo, pero están obligados a hacerlas. O sea, tienen jornadas, o sea, contratos de una jornada de 30 horas semanal y tienen que hacer 40. ¿Qué pasa? Que muchas empresas, para no gastarse el dinero de una jornada completa, contratan trabajadores a seis horas y luego les piden horas extra. Bueno, yo como ya sabéis no soy abogado, pero lo que sí tengo es un ordenador para buscar, como tenéis todos. Bueno, a ver, todos no, pero bueno, hoy en día un móvil ya estuvo súper fácil de encontrar. Entonces, he estado investigando un poquito y resulta que, a no ser que exista un pacto previo, las horas extra no son obligatorias. O sea, todas, todas, todas en, brr, que me lío, brr, que esto no lo voy a editar, ¿eh? Tengo que hablar bien. Hola, Badí, buenos días, ¿te has despertado? A ver, tú tienes la obligación de cumplir con tu jornada laboral y la empresa puede distribuir las horas más o menos como ellos quieran, siempre y cuando sean las 30 horas semanales. Pero lo de hacer una hora extra o dos o tres, da igual, lo de las horas extra no es en ningún caso obligatorio. Solo podría ser obligatorio si fuera para evitar una catástrofe en la empresa, para evitar algo que va a perjudicar mucho a la empresa. Pero no porque suba el volumen de trabajo, tú tienes que quedarte horas. Eso no es cierto, no es verdad. Y lo que sí que también me habéis preguntado mucho es que si la retribución por las horas extra puede ser en tiempo o el empleado puede elegir, oye, pues mira, yo quiero que me pagues las horas extra. Pues no. Básicamente se asume que las horas extraordinarias se van a devolver en tiempo. Pero hay algunas empresas, la mayoría, bueno, la mayoría hasta hace un tiempo, que las pagaban en dinero. Traduzco, a ti te pide tu encargado, tú estás trabajando de repartidor y tu encargado te dice, mira, que me han salido tres pedidos más, te quedas una hora. Entonces tú tienes la decisión de decir si te quedas o no te quedas. Pero esas horas la empresa también puede decidir si te las paga en efectivo o si te las paga con tiempo. Eso es legal, es completamente legal. Lo que no es legal es imponerle al trabajador horas extra. Eso no es cierto, no es obligatorio. Otra cosa que también me estáis preguntando, bueno, espera, acabo con lo de las horas extra. Si leéis en vuestros contratos, generalmente en el contrato especifica que el trabajador se compromete a hacer un determinado porcentaje de horas extraordinarias al mes, que suele rondar el 10% o en todo caso 80 horas al año extras, ¿vale? Entonces eso lo revisáis en el contrato, pero en cualquier caso las horas extra no son obligatorias. No lo son. Otra cosa que me habéis preguntado mucho es relativo a los horarios. Pero antes de deciros esto, os voy a decir un truco. Mira, este diente, este, este no, porque ahí no hay, este. Antes de ponerme a grabar, como ya sabéis todos yo fumo, y antes de ponerme a grabar me estaba peinando, me estaba poniendo mis cosillas en la cara y me he dado cuenta de que mi novio, Juan Carlos, me ha dicho esta mañana que el diente este estaba manchado de nicotina por el tabaco, ¿no? Se acaba manchando. Si eres una persona como yo que algunas veces se te olvida lavarte los dientes, pues se manchan los dientes y quedan feísimos. Pues bueno, yo os tengo que decir que antes de venir a grabar me he ido a la cocina, he cogido un estropajo de los nuevos, me he ido al baño y me lo he pasado por el diente y se ha borrado. Así que, si alguien quiere este consejo, seguramente es malo porque te jode la placa esta de los dientes, la placa que los protege, seguramente. Pero para una urgencia te haces ta, 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 y se queda blanco. Ya lo he dicho. Pues bueno, otra cosa de las que me pedíais mucho, que me habéis preguntado mucho, es si la empresa, si vuestra empresa tiene derecho a cambiaros el horario cuando ellos quieran. La respuesta, sí. La empresa tiene derecho a cambiar, mira, la empresa tiene derecho a trasladarte a otro centro y tiene derecho a cambiar tu jornada laboral. Me refiero a, por ejemplo, si tú entras de mañanas, la empresa tiene derecho a cambiarte de tardes. Pero, siempre hay un pero. En el caso de traslado de centro, de trabajo, la empresa tiene que avisarte obligatoriamente con un periodo de 30 días porque tú puedes ser perjudicado. Entonces, tú puedes rechazar este cambio. Y para que la empresa te cambie tu horario, tu jornada laboral, te tienen que avisar con un periodo mínimo de 5 días. Si no, no es procedente, no sirve este cambio. Siempre tú puedes no estar de acuerdo con este cambio y tú puedes reclamar. Si a ti te perjudica el cambio de horarios, tú puedes reclamar. Pero esto que están haciendo las empresas últimamente de ajustar los cuadrantes según el trabajo, a mí me toca bastante los cojones. Es que se pasa mucho. Yo he recibido unos mensajes que yo estoy flipando. O sea, tú no sabes al día siguiente si vas a hacer 5 horas o 8 horas o vas a ir de tardes o vas a ir de mañana. Tú no sabes si vas a librar el jueves o el viernes o el sábado. Y eso no es legal. La empresa está obligada a comunicar cuál será tu jornada laboral, tu horario, 5 días antes de que se inicie. Entonces, esos rollos de que te llaman, mañana vienes a las 8. No, no. Mañana vienes de tardes, mañana libras, mañana tal. No. Los cambios en el cuadrante de los trabajadores se realizarán 5 días antes y se avisará. O sea, se va a hacer un preaviso. Si no, tú no puedes cambiarle la jornada a un trabajador así porque sí. Las horas extra es diferente. Se avisan en el momento porque es por aumento de producción. Pero siempre las horas extra se pregunta al empleado si las quiere hacer o no las quiere hacer, evidentemente. Y siempre, como ya sabéis, es bueno, aunque sea un coñazo, es muy bueno tener siempre el registro de horas trabajadas. ¿Por qué? Porque a la hora de que la empresa no te reconozca las horas extra que tú has hecho, por ejemplo, tú tienes un registro. Pero ese registro tiene que estar siempre verificado por la empresa. O sea, tú ahora mismo, digamos que, pues mira, no te pagan 10 horas extra que has hecho y tú inicias la reclamación. Entonces, la persona que esté supervisando la reclamación te dirá, bueno, tú me traes este documento conforme tú has trabajado tantas horas. Pero esto no tiene validez. Entonces, tú cada mes tienes que sellarlo con la empresa, tu hoja de turno, para verificar las horas extra que tú has hecho. Eso es súper importante porque si no, no lo vas a dejar en ningún sitio escrito y no va a constar que has hecho esas horas. Bueno. Y ahora lo último. Ah, hay dos cosas más. La primera. Estar de baja. Estar de baja profesional o común. Pues es muy fácil. Si tú te haces daño en el trabajo, tienes que irte a la mutua y supuestamente te van a dar la baja por accidente laboral. O sea, la baja profesional. Eso quiere decir, lo bueno de esa baja es que desde el primer día te están abonando tu baja. Creo que es un 75% lo que te pagan, pero es desde el primer día. Y vas teniendo un seguimiento con profesionales y con médicos en la mutua. Lo bueno que no estás tanto tiempo esperando para la seguridad social y todo eso. O tú te encuentras mal. Por ejemplo, empiezas a tener fiebre y no vas al trabajo. Te vas al médico y coges la baja. Eso es la baja por contingencia común o algo así. La que no es laboral, vaya. Entonces, los tres primeros días de esa baja no los vas a cobrar. Y el resto de días vas a cobrar un 70% o un 75%, que yo no me acuerdo bien. Pero es eso. Estando de baja siempre vas a cobrar menos, evidentemente. Te hagas el daño en el trabajo o en la calle. Eso no es relevante. Siempre vas a cobrar menos. Y eso está estipulado también y lo miráis por internet. Y es súper fácil mirarlo. Y por último, ¿te pueden despedir estando de baja? A ver, como poder, poder, puede. O sea, la empresa, tal como está ahora mismo todo el rollo, la ley laboral y todo esto, la empresa son los que tienen básicamente las de ganar en el momento. O sea, en el acto. La empresa te puede despedir cuando ellos quieran. Estando de baja o no estando de baja. Te pueden despedir. Ahora bien, si tú estás de baja... No sé si es lo mismo si es baja profesional o la baja normal. Eso ya no lo sé. Pero si tú estás de baja y la empresa te despide, tú puedes hacer una reclamación, poner una denuncia y demandar a la empresa por despido improcedente. Porque un despido sin preaviso, a no ser que tú hayas hecho una falta grave o ausencias repetidas o faltas de respeto o robar, no deberían de despedirte en el momento. O sea, pero por supuesto, si estás de baja y te despiden, entonces tú los denuncias por despido improcedente. Y entonces pues ya te van a tener que dar una indemnización, que no sé si son 20 días por año o una cosa así. Pero te van a dar una indemnización. Si tú no estás de baja, también me han dicho que no te pueden despedir así como así, que si tienen que justificarte un despido, que bueno... Lamentablemente, en ese aspecto, las empresas sí que tienen todas las de ganar. Todas. O sea, y más si los contratos, como me habéis dicho en los mensajes... A ver, si tú tienes un contrato de obra y servicio, básicamente olvídate de los derechos porque no... O sea, te pueden despedir cuando quieran y no tienen básicamente ni que justificarte. Te pueden decir que ha bajado el volumen de trabajo y ya está. Pero... Ah, bueno, otra cosa muy importante que me habéis preguntado. ¿Cuando estoy a prueba, la empresa me puede despedir sin justificación? Sí. La empresa, cuando tú estás a prueba, también tienes que leer tu contrato, cuánto tiempo estás de prueba, porque a veces te dicen que estás... Bueno, eso lo digo luego. Pues cuando estás de prueba, te pueden despedir siempre. Pero tú también, cuando estás de prueba, puedes irte siempre, sin avisar. O sea, cuando tú estás a prueba, estás a prueba tú y la empresa. O sea, tú te puedes ir en cualquier momento sin preaviso y sin perjuicio. Eso es que quería decirlo porque es importante. Y efectivamente, para todos, para el resto de personas que me habéis preguntado si la empresa te puede quitar dinero si tú no realizas el preaviso, pues lamentablemente sí. La empresa te puede quitar o no te puede quitar. Y es por ese motivo que muchas personas dicen, hostia, pero es que yo me fui de este sitio sin avisar y no me quitaron ni un euro. Pero yo me he ido de aquí y me han quitado 500 euros. Ellos te pueden quitar hasta un 100% de los 15 días que tú no avises. O sea, un dineral. Entonces, hay que avisar. Tienes que avisar o eso o te vas una vez recién cobrado. Que si la empresa quisiera, también podría reclamarte, pero no suele pasar. Pues bueno, espero que os haya servido para aclarar un poquito dudas sobre este tema. Antes de llevarme la contraria en los mensajes, por favor, informaros porque yo solo he dado información que estoy viendo aquí en la pantalla del ordenador. Entonces, no es mi intención perjudicar ni mentir a nadie, sino informar. Me gusta mucho el tema este laboral. Cualquier pregunta que tengáis, dudas, lo que sea, yo voy a estar aquí y voy a hacer un vídeo para vosotros. Y nada, que ya hemos vuelto, que os agradezco a mucho todo lo que me habéis estado esperando. Y nada, míralo, ahí está el badí. No se separa de mí. Nada, que un beso a todos y muchas gracias por estar aquí. Y cualquier duda, aquí estoy y me escribís. Un beso.